Escala Tropical Tu retrato vida mía, hacer voy a mandar Tu retrato vida mía, hacer voy a mandar Para cuando tú me olvides, yo con él me de consolar Para cuando tú me olvides, yo con él me de consolar Toda la noche yo sueño pensando en tu amor Toda la noche yo sueño pensando en tu amor No quisiera despertarme para no consolar No quisiera despertarme para no consolar En Ayabaca un saludo para soluciones tecnológicas Y licorería del gringo Y también para juguería, el buen sabor Tu retrato vida mía, hacer voy a mandar Tu retrato vida mía, hacer voy a mandar Para cuando tú me olvides, yo con él me de consolar Para cuando tú me olvides, yo con él me de consolar Toda la noche yo sueño pensando en tu amor Toda la noche yo sueño pensando en tu amor No quisiera despertarme para no consolar No quisiera despertarme para no consolar No quisiera despertarme para no consolar No hicieron espetanes, pero no costó el dolor ¡Suscríbete al canal!